Muchas cosas que se hablan ahora para cambiar lo que se hará el próximo año y no hay que hablar ni de... Es que además hay que respetar a toda la gente, a todos los jugadores que están aquí, a toda la gente que ha hecho muchas cosas aquí. Entonces hablar de limpieza parece una falta de respeto. Entonces, nada, luego te voy a confirmar y te voy a decir lo mismo. Yo creo que cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso. Y os voy a decir siempre lo mismo hasta el final. Vamos a tener tiempo para hablar de eso después.